Gracias por lo que nos vas a compartir el día de hoy. ¿Me podrías regalar tu nombre? Sí, con gusto. Mercedes Jiménez Solano. Ok, Mercedes. A ver, platícanos, ¿cómo fue que empiezas tú a meterte en esta situación? ¿Cómo fueron los hechos? Sabemos que tienes una prueba donde se plasmó. Te han estado mandando como señales, porque también me mostraste algunas fotografías donde se ha plasmado el mismo Jesucristo, el Espíritu Santo. Pero, ¿cómo empiezas? ¿Qué es lo que sucede que tú empiezas con estas situaciones? Ok, mira, lo que pasa es que desde muy pequeña tenía aproximadamente ocho años. Nosotros rentábamos ahí por Nezahualcóyotl. En ese tiempo había una casa en donde nosotros rentábamos y a un lado se supone que había personas espiritistas, hacían trabajos. Entonces, ese lugar siempre estaba cerrado, pero me comentaban que, bueno, a mi mamá le comentaban que lo tenían cerrado porque se había suscitado un espíritu del bajo astral y ese tipo de situaciones. Una ocasión en que limpiaron ese cuarto y obviamente sacaron imágenes. Supongo, bueno, en ese momento supongo que pues eran imágenes que usaban para reemplazar a este, cuando hacían limpias y todo eso. Hay unas imágenes así chiquititas, un poquito, esa imagen la tengo muy plasmada en la cabeza a pesar de mi corta edad y entonces cuando la sacan yo me quedo parada en la ventana. Entonces, cuando observé esa imagen, yo sentí que me quemaban mis ojos, tremendo. Entonces, como me quemaban mis ojos, mi mamá lo que hacía era taparme la visión y decirme que me metiera. Pero como niña, tenía otra vez la curiosidad y volvía, y lo mismo me volvía a pasar. Yo picaba porque yo sentía que me quemaban los ojos. Cuando me pasó eso, pues duré como 15 días con los ojos cerrados. Me salieron lagañas como, o sea, todos que tienen muchas lagañas así. Mi mamá me llevó al doctor y pues me checaron, decían que no tenía nada, pero yo tenía esas lagañas. Así empieza mi despertar, ¿no? Entonces, después de eso, a los 15 años yo tuve neumonía. Estuve en el hospital durante dos meses. Entonces, en ese tiempo, no recuerdo, realmente no quiero poner palabras, no recuerdo exactamente cuantías que me coma. Nada más sí recuerdo que fueron dos meses completitos que estuve en el hospital por neumonía. Pero en esos días que, pues prácticamente dormida, solamente yo me creí que entraba una persona vestida de blanco, con su cabello a esta altura. Era una persona, un joven, yo lo pude presenciar como un joven, con los ojos color miel, con su barba no muy arreglada. Él es de nariz un poco ancha y él me decía que me iba a dar una oportunidad porque yo tengo una misión en esta vida. Entonces, pues a mi corta edad, uno como joven, pues no entiende esa situación, ¿no? Salgo de esa situación de enfermedad y a mis 16 años, pues se me presenta lo que ahorita voy a mostrarles. A los 16 años me empiezan a salir como a las puntillas, al lado de mis costillas, en mi estómago. En el cual, pues yo jugando, pues se me reventaban y se me hacían doradas. Pues mi mamá, pues me llevó al doctor y, pues de tanto ir al doctor y que no tenía nada y que no tenía nada, pero pues se me veían. A mi mamá le dijeron que me llevara a un centro espiritual. Entonces, yo acudo a ese centro espiritual y entrábamos en filas de 10 personas. Y nosotros nos quedamos atrás, ¿no? Había una cortina larga. Yo, la verdad, no podía ver a las personas que estaban limpiando adentro. De repente escucho una voz de un hombre de adentro que decía. A ver, esa personita que está tan limpiada, le pido por favor, se tranquilice. En ese momento yo no sabía que me lo estaba diciendo a mí. Yo me sentía tranquila, sentía que algo dentro de mí, pues no estaba bien. Bueno, el chiste es que salen estas personas y nosotros entramos en otro grupo de niños. Y a todos nos ponen enfrente de un hermanito. Así se les conoce a los niños espirituales. A donde yo fui, todos tenían sus ojos cerrados y ellos te limpian a través del niño espiritual que ellos tienen, ¿no? Me ponen enfrente del niño espiritual. Pero para esto yo buscaba el que me había hablado, ¿no? Porque yo escuché a un hombre y cuando yo entré eran puras mujeres. Entonces me ponen enfrente de la persona que me iba a ayudar y me dicen que a qué yo había ido. Pero para esto él se quiere presentar, decirme quién es el niño espiritual que me iba a atender. Cuando de repente siento yo un golpe tremendo. En ese momento yo ya lo sentía yo, yo ya sentía mi cuerpo muy extraño, como una tabla inclinada. De hecho, no me caí, pero quedé con los brazos muy, muy extendidos en esta posición. Pero no me caí. Dice, eso sí me lo comentan las personas que estaban conmigo en ese momento. Me comentan que el guía espiritual le decía al hermanito, ya te ganó, ya te ganó, ya entró su niño espiritual y tú nunca te viste cuenta. Cuando me llevan, yo nunca perdí el conocimiento, aclaro, pero sí me sentía muy diferente. Porque yo ya me sentía que no. Me llevan para donde está el guía espiritual y me quieren sentar. Mi cuerpo, yo no lo podía mover. Todo era él. Digo era él porque ya después supe quién era el que estaba conmigo, ¿no? Pero en ese momento él permitió que me manipularan, me ayudaran, me acomodaran y me quieren poner en una silla. Pero cuando me ponen la silla yo quedo levitando. Sentada, pero levitando con los brazos extendidos. ¿Por qué extendidos? Porque yo iba a ver a la divinidad. En ese momento entendí que yo no podía tener los brazos cruzados ni para abajo, sino era recibir esa luz. Entonces cuando me quieren juntar y me llevan para allá, yo quedo levitando. Dicen que es como 10 centímetros y yo no pisaba la tierra. Yo cuando me sentan, yo veo a la persona que me está atendiendo. No a la persona que me está atendiendo, sino al espiritual. Era una persona alta, como un ocho, yo lo vi muy alto, muy alto. Pero él traía un penacho, era un índio. Cuando yo lo vi, la verdad, yo me espanté mucho. Y luego me sientan ahí, yo lo veo y para mí fue impactante. Todavía lo platico y siento esa sensación. Entonces lo veo y él me dice que él se llama Águila Dorada. Que yo le dijera mi nombre, la esencia que yo traía, que le dijera quién era. Me decía que yo tuviera calma. Ya obviamente me hablaban por mi nombre y me decían que yo tuviera calma para que yo permitiera que el niño espiritual que yo, o que la esencia que había tomado en ese momento, anunciara quién era. Entonces no lo permitía porque yo tenía mucho a mi hijo, pues 17 años, y uno no conocía en ese momento toda la maravilla que después me ha estado sucediendo. Lo veo y en ese momento se queda como en un momento de tranquilidad. Mucha tranquilidad contigo. Mucha tranquilidad. Pero salió una luz inmensa. Cuando salió esa luz, yo ya no veo ni escucho a nadie. Sinceramente, yo me acuerdo que yo ya no escuchaba nadie. ¿De dónde salió la luz del hombre del penacho? ¿De dónde salió la luz, Mercedes? Date cuenta que yo veía al hombre del penacho a mi izquierda. Ah, ok. Y la luz salía del piso. Ah, ok. Del piso salió una luz. Ah, perdón. Salió una luz del piso, pero yo no te sé explicar. La luz tan inmensa, nunca me lastimó la vista. O sea, en el momento que sale esa luz, yo pierdo visión de todos. De todo, ya no oigo a nadie. Cuando yo veo esa luz, pues más me espanto. Porque yo dije, ¿y ahora qué está pasando? Porque uno nunca pierde el conocimiento. Bueno, yo en ese momento nunca lo perdí. Yo siempre estaba como consciente de lo que estaba pasando a mi alrededor. Cuando sale la luz, veo caminar un hombre. Tengo mucha emoción porque esto yo nunca lo había platicado. Y es algo que yo lo viví. Que cuando lo recuerdo, siento todo, todo mi sentido, todo, que me mueve, ¿no? Estoy como al flor de piel. Bueno, entonces, cuando veo que viene caminando ese hombre hacia mí, veo que es el sagrado corazón de Jesús. Trae su corazón en el pecho, pero no es como no lo pintan. Bueno, así no lo vi. Él lo vi como un hombre con tez bronceada, ojo claro, nariz ancha, no es afiladita. Su nariz es como chatita, labios gruesos. Así yo lo vi. Su pelo es quebrado. Él traía su manto. Él venía vestidito de blanco con un manto rojo. Así lo aprecié, en esa luz, en esa inmensa luz. Entonces, cuando él se me acerca, él me dice que no tenga miedo. Me decía, no tengas miedo. Eso fue lo único que él me dijo. Y se llevó a su mano, se llevó su mano a la boca. Y con su dedo me hacía así. Como que yo tuviera tranquilidad porque, pues yo estaba muy alterada, muy alterada. Bueno, te lo platico y todavía sigo así como, como si lo estuviera viviendo otra vez. Él se me queda viendo, me hace así, que tenga calma, que me tranquilizara. Cuando me tranquilizo, de su corazón salen muchas llamas, pero salen unos tonos que no te sé describir. Eran como color pastel, pero muy tenues. Era rojo, verde, amarillo, rosita, así, pero todavía ni el pastel. O sea, unos tonos bonitos, bonitos, en luz. Para esto yo, de muy lejos, escuchaba ya mi nombre. Mercedes, Mercedes, ¿no? ¿Me toca la campana? Yo escuché como una campana. En ese momento yo me desvanecí. Pero cuando me desvanezco, me siento muy mojada. Cuando despierto, yo nada más volteo y veo a todos. Veo a todos, pues mi mamá llorando, así, ¿no? Porque, pues, ¿qué me estaba pasando? Me dio más miedo, porque yo dije, ¿qué pasó? Me tapan y todo y me sacan de ahí. Ya llegando a tu casa, pues, me quedé perdida porque ya comprendí que al uno ver ese tipo de milagros o sentir una presencia así dentro de uno, pues, es gastar energía. Yo me sentía muy débil, muy, muy débil, muy débil. Me dormí. Al día siguiente, este, yo ese día iba vestida de una blusa roja y un overol blanco. Al otro día que despierto, pues, me quito la ropa. Y ya se iba a lavar esa ropa cuando, de repente, veo mi blusa. Como que alguien me dijo, revisa, agarro mi blusa y lo veo y sentí una emoción tremenda porque vi plasmado ese corazón en mi blusa. Y está en el lado izquierdo donde debe adquirir el corazón, ¿no? Entonces, cuando la veo, pues, me sorprendo y le digo a mi mamá, mira, apareció esto en mi blusa. Y me dice, ve con los hermanitos, vamos con los hermanitos, algo te han de querer decir, ¿no? Y voy allá y me dice la hermana que me acercara más a Dios porque yo tenía esa misión. Pero como no fui bien guiada en ese momento, pues, me empezaron a pasar más cosas, ¿no? Porque como no fui bien guiada, no me dijeron bien, tienes que venir al templo, tienes que hacer cosas. Pues, yo lo dejé así, la verdad. Alcé mi blusa y yo como si se me presentaba cada día más, ¿no? Iba a algún lado y era la imagen de él, de él en una casa, un ejemplo. Era una casa y era lo primero que yo veía. O iba en algún transporte y traían una imagen. O sea, cosas así como diciéndome, hey, no te olvides de mí. Pues ahora, después de 26 años, me atreví a buscar cosas. O sea, empecé a tocar como puertas porque yo creo que ya es el momento uno, yo lo dejé mucho tiempo porque no estaba preparada. Una, a lo que la gente va a decir, ¿no? Porque, bueno, yo en este caso son los primeros miedos que uno tiene. Claro. Lo que va a decir la gente porque va a haber gente que igual puede creer, gente que igual no pueda creer, ¿no? Pero yo sé lo que vi. Dios me dio este regalo maravilloso que voy a compartirlo con ustedes. Entonces, tanto es mi fe que en lo que yo vi que no tengo miedo en que si alguien que va a ver este video quiere revisar mi blusa, yo no tengo ningún problema. A mí lo único que me pusieron ese día fue bálsamo. El bálsamo, pues todos sabemos que lo espiritual es agua bendecida por Dios. Y a mí me bañaron toda. Por eso yo sentía mucho frío como porque me estaban regresando. Entonces, toda esa blusa no se ve nada, nada de manchas ni en los brazos ni en ningún lado más que aquí. Esta blusa, pues, quien la quiera mandar a analizar, eso yo no tengo ningún problema. Ya ahorita, antes de, pues, de buscarte, buscar tu ayuda, porque, pues, realmente me atrevía a que tú me molestarte, ¿no? Para que me ayudaras, porque yo no sabía cómo tocar puertas. Y, pues, por eso ahorita te estoy buscando. Mercedes, aparte de toda esta situación, ¿qué te ocurrió? Lo que yo entiendo, pues, te abrieron los canales. Ese día canalizaste a alguien que estuvo en tu cuerpo. Te dejó esa muestra, Jesucristo. ¿Tú dirías que fue Jesucristo quien te dio esa muestra? Sí. Sí. Ok. Sí. Aparte de eso, me habías enviado una fotografía. ¿Cómo tomaste esa fotografía? Platícame. Nosotros salimos de paseo y, anteriormente a esa fotografía, yo he tenido otras manifestaciones en sueño. Como que él me estaba buscando ya. El primer canal en el cual yo me fui a buscarte fue porque una ocasión, pues, yo me levanto muy temprano a hacer mis actividades y soy mucho de poner la televisión. Ese día empezó a hablar de Juan Diego, del manto de la Virgen de Guadalupe. Así empezó mi vida apenas en estos días más fuerte, ¿no? Me despierto, me despierto, no estoy haciendo mis actividades y empiezo a escuchar que están hablando del manto de la Virgen de Guadalupe. Has de cuenta que me dijeron, siéntate ya. Pues, nágame y me senté en la orilla de la cama y empecé a ver ahora el manto de Verónica. Has de cuenta que algún grupo, que era momento de mostrar lo que me dejó hace 26 años y que yo lo sigo manteniendo, pues, escondidas por lo que diga la gente, por muchas cosas, ¿no? Has de cuenta como que me dijeron, es momento de mostrarlo. Pues, esos días, te lo prometo que me la pasé llorando ocho días, seguidos, seguidos, porque yo le dije a los que, pues, cuál era mi mandato aquí, que, pues, a lo mejor por algo en mí él vio. Pues, después de esos ocho días que yo estaba llorando y todo, lo empecé a soñar más. Empecé a soñar que él venía, me agarraba de la mano y me acompañaba. Yo seguía viendo esa luz porque, aparte de lo que te estoy platicando, bueno, tenemos una tienda de veladoras, ¿no? Esotérica, en donde la gente, pues, va y, pues, tengo esa luz como para poder ayudar a extender mi mano a las demás personas. Entonces, todo eso se me fue dando en menos de cinco meses. Todo eso, todo eso, la tienda, el poder compartir lo que yo, yo puedo dar a las demás personas, porque a mí me queda bien claro que uno como persona no hace el trabajo. Uno como persona hay que tener humildad para decir, yo limpio, no, yo no limpio. Limpia mi esencia, ¿no? Entonces, yo nada más soy como ese frasquito en el que Dios llega y pone de su rayo. Ese canal. Exacto, soy ese canal. Entonces, este, pues ya Dios me empezó a dar como que todo eso y dije, es momento, es momento. Bueno, después de esto, hace 20 días soñé que yo estaba parada, estaba muy oscuro ese lugar primero y yo estaba parada así y de repente yo vi a un hombre que venía con nada más como un trapito en la cadera, en su cintura. Y que venía caminando, pero yo hasta ese momento no sabía que era Jesús, hasta ese momento yo no sabía que era Jesús, ¿no? Entonces, él venía caminando hacia mí y yo vi cómo desde su cuerpo le salía sangre, mucha sangre, pero yo le veía su piel muy desgarrada, muy desgarrada, de enfrente, de atrás, piernas, o sea, un hombre muy maltratado, ¿no? En eso, él se me iba acercando y no sé de dónde salieron dos hombres altos y lo tomaban de los brazos, uno de un lado y del otro. Entonces, ellos venían caminando hacia mí y yo le decía, hombre, pero ¿quién te hizo esto? ¿Quién te lastimó tanto? Entonces, él se acercaba y como iba caminando, iba sangrando, ¿no? Y él me decía, todos los pecados que hace la humanidad es como si me abrieran, me abrieran más uno de los orificios de sus llagas, así me decía. Entonces, en ese momento, yo entendí que era Jesús y que yo iba caminando atrás de él. No sé qué pasó después de mi sueño porque fue mucho el que soñé eso cuando lo vuelvo a ver. Fue como tres y cuarto de la mañana porque medio me desperté y vi la hora y me vuelvo a quedar dormida. Cuando me quedo dormida, lo vuelvo a soñar. Pero el vestido de blanco, el vestido de blanco que llegaba y había un bolillo, un bolillo precioso, un bolillo que se antoja, muy crujiente, que él lo tomaba y lo partía a la mitad y me daba a la mitad y con la otra mitad. Entonces, me desperté y pues en el momento yo no sabía qué era lo que estaba pasando hasta que ese día salí con mi familia. Entonces, empecé a platicar de mi sueño y me dice una de mis hijas, mamá, ¿ves qué hermoso tu sueño? ¿Ves qué hermoso? En ese momento entendí que ahorita por los tiempos que estamos pasando, que ya se acerca el tiempo de Pascua, entendí que vino Dios a perdonar mis pecados. Siempre vino a compartir de su pan. No, digo que comprendo, como te han estado dando ciertas señales. Así es. La blusa que traes ahorita no es la de ese entonces, la otra era roja. Ahorita se las muestro, esta la tengo, de hecho, en una cajita. La resguardo mucho porque como ya está muy viejita, pues la cuido bastante. Entonces, ahorita se las muestro. Existe que íbamos en el camino y me dice mi hija eso. Bueno, agarramos autopista, la federal, en el cielo vemos plasmado como un ángel, pero lo vimos todos. De hecho, no fuimos los únicos, vimos varios, varios carros porque como que todos nos deteníamos a tomarle la foto. Pues ya vemos la imagen y le digo a mis hijos, tómele uno en donde la podamos extender y se vea mejor. Porque aparte de las alas, pues yo presenciaba el rostro y le dije, hay un rostro, hay un rostro. Y me dicen, ¿cuál rostro? Le dije, un rostro. Tómale bien la foto, le digo. Y tomamos varias. Sí, está muy marcado en la fotografía que me hiciste favor de compartirme, que posteriormente en edición se las vamos a mostrar para que ellos puedan verlo. Y te preguntaba, estas cámaras no tienen muy alta definición como para poder observar, pero si nos puedes hacer el favor de ponernos la blusa de la que estamos hablando. Mira, no sé si se puede apreciar, alcanzar a ver. Es esta. Ajá, sí, sí, sí. La idea que es blanco. Ok. De hecho, perdón, de hecho, para el tiempo que tiene la blusa, no tiene aroma, un aroma que fuera desguardada. No, la blusa tiene un aroma especial. ¿Cómo podrías definir el aroma? Como a rosas, no sé, tiene un aroma peculiar. Ahí está. Muy bien, Mercedes. ¿Algo más que quieras compartirnos ya para cerrar esta entrevista? Pues, que les agradezco mucho el haberme escuchado. Es algo que ya tenía que haber compartido desde hace mucho tiempo. Y, pues, que Dios te bendiga. Tengo mucha emoción y, pues, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mercedes, porque de pronto hay personas que en esta época, carentes de fe, que necesitan saber que los milagros existen y que Dios está ahí para nosotros mucho más cerca de lo que nos imaginamos. Y no le vamos a poner un nombre o una religión. Simplemente hay algo más grande que nosotros que simplemente es y está para nosotros. Gracias por compartir esto con nosotros, Mercedes. Que tengas muy buena noche. Gracias. Gracias.